Gracias por ver el video. Entonces, continuamos. Una última modificación. Para practicar un poco más. Ahora vamos a hacer una modificación más a esto. De tal forma que haga todo lo que está haciendo, pero si X tiene el valor de 5, 18, 33, 45 o 99, no haga nada. ¿Cómo, cómo, cómo? Que exactamente lo mismo, simplemente que si X es igual a 5, a 18, a 33, a 45 o 99, no haga nada. No le imprima nada. Pero el resto de números sí que haga lo que tiene que hacer. Así de simple. Un par de minutos ya. Que si estos valores, si X es igual a este valor, que no haga nada. Pero que simplemente que aumente el valor. Entonces, básicamente es un chequeo con un if. Si X es igual a cualquiera de estos, que aumente X más 1, pero que se salte esta parte. Esta parte no la haga, pero si estamos usando el while, siempre tiene que seguir aumentando esto. Porque si no aumenta esto, se va a quedar en el mismo valor de X. ¿No? Entonces, nosotros vamos a querer que aquí, poner una especie de if, que chequee si X es cualquiera de estos valores, que no haga nada, pero si es distinto a estos, que haga esto. Si es igual, que solo haga esto. Si es igual a E, alguno de estos valores, de todas maneras tiene que hacer esto. Si no, se va a quedar en ese valor. ¿No? Porque si llega acá, si es X igual a 5, y ustedes dicen, ah ya, que no haga nada. Que siga haciendo, X va a seguir 105. Se va a quedar en el 5 y nunca va a cambiar. ¿No? Cuando es cualquiera de estos valores, que no haga esto de acá, pero sí tiene que hacer este de acá. ¿No? Hay varias formas de codificar eso. ¿No? Esa es una de las grandes cosas que hace Python bastante fácil de usar para ciertas cosas. ¿No? Por ejemplo, si nosotros tenemos una secuencia de números, esa secuencia de números, especialmente cuando no hay ninguna lógica entre los números, no están sumando una cierta cantidad o algo, lo más fácil de manejar es crear una lista con esos números. ¿No? Y si yo quiero ver si un número está en una lista o no, ya les expliqué cómo se hace. Con el IN o NOT IN. No puedes usar el IN o NOT IN para chequear si un número está o no está en una lista. Por ejemplo, si yo hago... Por ejemplo, si yo hago... ¿Qué número será? 5, 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 6, 5, 5, etc. ¿No? Por ejemplo, yo puedo chequear si X está en esta lista, que haga algo. por ejemplo puedo poner que haga x más 1 continue continue quiere decir que ya no hace nada del resto se regresa acá tengo que poner el x x igual a x más 1 esta es una forma pero una de las grandes ventajas de usar listas es que por ejemplo si por algo hay motivos yo tengo que en vez de que son 5 voy a usar dos números más el 77 y el 27 es fácil aumentar la lista pero en cambio si usas if para chequear x igual a 5 x igual a 18 x igual a 33 se añado dos números después esta comparación se convierte en kilométrica cambio con lista simplemente lo puedo hacer así lo único el largo de la lista va a ser el largo de los números que yo tengo que poner eso es una de las grandes ventajas de Python del uso de listas eso es una de las cosas que ustedes se deben de ir acostumbrando a usar las listas lo convierte mucho más sencillo de manejar porque la otra opción la otra opción hubiera sido hacer esto x x igual a 5 and o o en este caso x igual 18 o que haga esto o si no hace esto pero el problema es que con los todas estas condiciones se conviene se convierte en kilométrico aparte que se conviene un poco complicado después chequear si la lógica está bien o no cambio esta lógica usando las listas lo conviene lo hace mucho más sencillo de usar x in la lista que definimos en función de los números los números que queramos ser pensar 5 números 10 números es mucho más compactos más fácil de entender ¿no? si tú le dices si x está en en esta lista hago esto si no hago el otro es fácil de entender mucho más sencillo de comprender la lógica que si tengo un montón de igual que tal o igual que tal igual que tal más más difícil de comprender que estás haciendo ¿no? entonces esa es una de las grandes ventajas de las listas y aparte esta forma como lo he codificado lo he codificado a propósito para explicar uno de los usos del continuo ¿no? se ha podido codificar de otra forma pero yo lo quería codificar así para explicarles como se usa el continuo ¿no? continuo se usa en este tipo de casos si x está en alguno de esos valores bueno tengo que subirle de todas maneras el x igual a x más 1 porque si no el contador se queda en el mismo valor luego continuo este continuo hace que ya nada de lo que sigue se haga pero si x no está en esta lista hace lo que continúa ¿no? entonces ese es uno de los usos del continuo ¿no? y en especial una de las cosas que quería resaltar es el uso de las listas ¿no? las listas es una herramienta bastante poderosa de de python y que vuelve lo vuelve bastante sencillo a manejar cuando especialmente cuando tienes que manejar números o listas de cosas que no son fácilmente por ejemplo los los tipos de roca de antamina no suben no siguen una secuencia constante ¿no? es difícil de programar pero si lo pones en una lista es bien sencillo de manejar ¿no? incluso si es una lista que vas a estar manejando constantemente ¿no? por ejemplo yo puedo crear una lista que se llama rocas igual 1 10 13 20 22 30 no 31 32 etc ¿no? yo puedo codificar todo mi código de rocas dentro de una variable rocas y ahí tengo y yo puedo chequear después si una variable está el valor de una variable está dentro de esto sé que tiene el código un código correcto de roca no tengo que estar chequeando si esa variable es 1 o si es 10 o si es 13 o si es 20 ¿no? la codificación se vuelve mucho más sencilla de hacer y más fácil de entender ¿no? ese es el gran uso de las listas ¿no? por eso es importante que aprendan el uso de las listas porque le vas a simplificar mucho la vida especialmente cuando tienen que comparar valores en este este tipo de valores ¿no? valores sueltos valores que son no lo puedes codificar usando un for o un x igual no o un while o algo por el estilo ¿no? con las listas puedes codificar esto relativamente fácil y el otro asunto era el asunto del continu ¿no? ver que en este caso tú puedes hacerlo de esta manera si cumple esta condición si está dentro de ese valor simplemente continúa ya no ejecuta el resto ¿no? en este caso el valor el el comando apropiado era continuo se ponía break y ahí terminaba el while y ya no ejecutaba iba a llegar solo hasta el 5 y ya no iba a ejecutar ninguno de los otros lo cual iba a ser incorrecto ¿no? en este caso lo que queríamos era un continuo ¿no? entonces está más o menos claro está claro el uso de las de las listas ¿no? es algo que ustedes deben de tratar de usar porque eso simplifica mucho siempre ¿no? el manejo de listas de números o listas de objetos bastante grandes en general ¿no? es bien fácil de codificar que algo especialmente si yo lo he puesto como un nombre ¿no? solo tienes que ponerlo una sola vez y después en cada sitio donde quieras chequear si un por decir que el valor de x sea un un código de roca correcto simplemente le pones x sin rocas hace hace eso ¿no? entonces ya ya no tienes que estar codificando cada vez te simplifica la codificación o otra posibilidad también ¿no? ya viendo por ejemplo ustedes quieren hacer un loop por tipo de roca ¿no? si quieren hacer un loop por tipo de roca por ejemplo para sacar la media por tipo de roca o algo por el estilo ¿no? pueden codificar por x y rocas hacen algo ¿no? entonces va va a hacer un loop primero para un tipo de roca luego para el otro luego para el otro luego para el otro va uno por uno los tipos de roca ya no tiene que estar definiendo aquí cuáles son los tipos de roca va a estar definiendo definas eso tu lista una sola vez y aquí va a estar haciendo primero para un tipo de roca luego el otro ¿no? ese es uno de los grandes usos de las listas ¿me puedes pedir un dato? así como digamos en el ISO que te puede pedir un dato o por ejemplo si es 13 escuchar una cosa claro no por ejemplo yo puedo por ejemplo aquí pero eso sería si quieres hacer algo con una roca específica eso es un poco más pero por ejemplo si tú quieres calcular primero por ejemplo las medias por cada roca ¿no? entonces tú lo que vas a hacer es por x en roca primero y a ver vamos a ver o promedio o que te cuente ¿no? cuántas 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 muestras hay en cada roca ¿no? entonces tú puedes tener no puedes definir por ejemplo quieres calcular cuántas muestras hay en cada tipo de roca un contador aquí es un contador que es a ver vamos a ver que es una lista va a ser también una lista y ponen 13 cero lo están inicializando con puro cero ¿no? entonces no, no, no ahí no funciona y y o déjame ver déjame ver cómo podía hacer este ejemplo Gracias. Gracias. Bueno, tendría que pensar un poco más como lo puedo hacer, pero esa es una de las formas como puedes hacer un loop. Lo tendrías que tener, por ejemplo, bueno, chequear, tienes, por decir, tus compósitos, ahí tienes un código roca, entonces aquí chequea, tendrías que chequear si el compósito, si el código roca del compósito es igual a x, que tenga un contador dado, que va a ser contador más uno, que lo va sumando, tendrías que tener un contador diferente para cada tipo de roca, pero algo por el estilo sería, lo puedes tener, de esa manera te va a calcular para cada tipo de roca cuantas muestras hay, es una de las formas en como tú puedes usar listas. El ejemplo más sencillo es el que les enseñé, el que vimos ahorita, generar listas, hace bien sencillo estar usando listas de números, especialmente listas de números que no son continuos. Si tienes del uno al diez, por decir continuos, es más sencillo de usar un for simplemente o algo por el estilo, vas del uno al diez y punto. ¿No? Pero cuando ya estás trabajando con números, como los números rocas que tenemos en el Tamina, no es uno, diez, trece, no hay una secuencia lógica de un número al otro, entonces es más fácil trabajar eso con listas. Ahora vamos a pasar al siguiente aspecto que es el de todo lo que es ingreso de datos, lo que es input, output, entrada y salida de datos. Ya hemos visto una forma de salida de datos que es el print. esa salida de datos simplemente es a la pantalla, a la ventana de DOS. También nosotros podemos, hay una forma de ingresar datos de la pantalla al programa, que es la función raw input. Ustedes, esta función, el dato de entrada lo va a leer como una, como un string. No lo va a leer como, como números, tipee en números, tipee en letras, siempre lo va a leer como un string. ¿No? Entonces, si ustedes usan el raw input directamente tal como está así, va a leer algo en la pantalla, pero no lo va a usar. Si ustedes quieren usar esto, se lo tienen que asignar a una variable. ¿No? Entonces, ustedes lo que hacen es, por decir, una variable S es igual a esto. ¿No? Entonces, de esa manera, cuando el, si el programa encuentra esto en alguna parte, le va a salir a ustedes, no, el programa va a esperar que ustedes ingresen algún dato y tecleen el enter, lo que ustedes hayan chequeado, se lo va a asignar a esta variable. Entonces, podemos después chequear que es lo que ustedes ingresaron imprimiendo print S. ¿No? Chequeen esto, esto lo pueden, escriban un pequeño script. Aquí, más fácil lo hacen si lo hacen como script. Para chequear como funciona. Para que prueben como funcionan estas funciones. Y, nosotros ya hemos visto la función print, que nos permite enviar datos a la pantalla. Ahora vamos a probar la función raw input, que se escribe así, raw, siempre todo con minúsculas, yo lo escribo con mayúsculas, porque es más fácil para que ustedes lean. Entonces, raw, el underscore, input, todo seguido, y luego paréntesis. Esta función nos permite ingresar datos de la pantalla a nuestro programa, ¿no? Entonces, si estos datos se los podemos asignar a una variable dada, ¿no? Podemos poner S igual a esto, entonces cualquier cosa que tipeemos se la va a asignar a la variable S. Luego podemos imprimir S y vamos a ver que el programa nos va a repetir lo que nosotros ingresamos. Cualquier cosa que ustedes tipeen, el programa se los va a devolver, porque están imprimiendo exactamente lo que el programa... Tanto print como raw input les permite a ustedes dar mensajes para... Tanto antes de imprimir como... o antes de teclear como... para imprimir el mensaje salida. Entonces ustedes, aquí en los paréntesis de raw input ustedes pueden poner un mensaje dado, ¿no? Por ejemplo, pueden poner... siempre si ponen texto tiene que ser entre comillas, teclee algo, pongo... Hago dos puntos, y aquí en el print S, antes de lo que quieran imprimir, aquí también ustedes entre comillas pueden poner que salga... Algo... ingresaste esto, por ejemplo... Esto, dos puntos, y aquí S, siempre separados por comas, y van a ver que les imprime el mensaje y después lo que ustedes han ingresado. Sí, en general sí. No, porque casi siempre ustedes... Antes que alguien ingrese datos, especialmente a la pantalla, ustedes quieren darle un mensaje para que sepan que tiene que poner, ¿no? Entonces, por eso es bueno poner aquí siempre en el raw input algún mensaje. Para... Cuando... ¿Por qué desinresaste esto? Ajá. Pones la comilla y... Pones el texto entre comillas, luego una coma, y luego el... Tienen que siempre dejar... Pon exactamente las cosas tal como lo ponen ahí. Si no dejan espacio aquí al final, el mensaje que ustedes ponen va a salir exactamente pegado a lo que ustedes van a poner. Siempre es bueno dejar un espacio para que lo que ustedes vayan a ingresar no salga pegado al mensaje que ustedes han puesto, ¿no? El espacio, obviamente, siempre debe estar dentro de las comillas, ¿eh? Espacio fuera de las comillas no le hace caso. Lo ignora, ¿no? Entonces, esta es una forma de obtener ingreso de datos desde el teclado y también mandar datos a la pantalla. De esta manera ustedes pueden hacer un programa un poco más interactivo. A veces necesitan que el usuario o que ustedes ingresen datos manualmente, pueden usar estas funciones para eso. Uno de los problemas, está claro hasta aquí, está claro, ¿no? El uso de raw input y de print, ¿no? Podemos siempre poner mensajes aquí, aparte de las variables que queremos imprimir. El único problema con el raw input es que siempre lee lo que ustedes están ingresando como un string, ¿no? Pero si ustedes quieren usar esos datos como número, ¿no? Lo que van a tener que hacer es una transformación de sus números, ¿no? Lo que ustedes deben de hacer es, entonces, por ejemplo, el S si lo quieren convertir en un número, por ejemplo, tienen que lo que han ingresado ahora sea un número, ustedes usan, hay la función eval. La función eval va a convertir un string en un número, ¿no? Entonces ustedes ponen eval y entre paréntesis ponen el string que quieren convertir, en este caso S, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes ingresan un número acá, a la variable S, con esta función, ustedes pueden convertir este valor que es ingresado como string, lo convierten a un número, ¿no? No pueden ingresarlo de frente, esto, a una variable tipo real o entero. No les va a dar un error o no lo van a leer bien. Tienen que leerlo siempre a una variable que sea un string. Y después, si quieren usarlo como un número, tienen que usar la función eval para transformar ese string a un número. Van a ver que esto siempre funciona así. Todas las funciones de entrada y salida de Python leen como texto, no leen como números. No, si ustedes quieren leer un número de un archivo de datos, no pueden leer los números directamente. Lo van a leer primero como texto y después tienen que convertir ese texto a número. Eso funciona con raw input y también con las funciones que vamos a ver dentro de un rato para entrada y salida de archivos. Siempre lee todo como texto. Recién, una vez que ya has leído del archivo de datos o del teclado como texto, tienes que usar la función eval para transformar ese texto a número. No puedes leerlo directamente, lamentablemente. Por ejemplo, si tú puedes ingresar su nombre, ¿tú tienes una forma de refugio que el archivo computador sin hacer un mismo que solamente para el teclado? Debe haber, no estoy muy familiar. Debe haber, no he usado mucho ingreso de datos de teclado, ¿no? Entonces, no, no, pero tú puedes hacer, ¿no? Bueno, que hay una función, si no me equivoco, déjame ver. No, por ejemplo, antes de usar eval, tú puedes, no, por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres asegurarte que lo que vas a ingresar es un número? Podemos codificarlo de esta manera. Debe haber, no, por ejemplo. ¿No? Es igual a rawInput, ya, asumamos que, ¿no? Luego aquí, hacemos, es el punto, is. if s is digit chequea que esta que todos los todos los caracteres dentro de s sean números no basta con un solo carácter déjeme chequear un dato antes no entonces ahí puedes hacer i igual eval s y si es falso lo más fácil lo más sencillo sería esto hacerlo con un wire como lo podemos hacer podemos comenzar con un x igual 1 igual x igual 1 lees lees esto aquí le haces if s is digit dos puntos aquí le haces y igual e e e val s y le pones también x igual 2 no puedes codificarlo de esta manera no entonces primero x es igual a 1 igual x es igual a 1 x es igual a 1 lo hace no así no entonces lees y aquí chequea si es si s es un dígito si todos los caracteres de s es dígito entonces este es verdadero entonces va a ser esto y va a ser va le va asignar el valor de s y va a volver a x igual a 2 como x es igual a 2 cuando quiera volver a chequear ya es falso se sale pero si no cumple esto se saltea esto x sigue siendo igual a 1 y te va a volver a pedir y así va te va a seguir pidiendo hasta que le ingreses un 1 es una forma no es hay formas de hacer de repente ya hay formas codificadas pero siempre hay formas de hacer las cosas si uno quiere programarla si te quieres asegurar pero en general no en general muy pocas veces nosotros vamos a estar ingresando datos del teclado casi siempre la mayoría de las veces de repente va a ser que nos pida o recibe el nombre de un archivo de entrada no a veces en vez de estar codificando el archivo de entrada en el en el programa nosotros hacemos que el programa le pida al usuario el nombre del archivo de entrada el nombre del archivo de salida entonces en esos casos raw input lo podemos usar ¿no? para que el programa lea cuál es el nombre del archivo de entrada y el archivo de salida que ustedes quieren usar ¿no? esa es una pero en general la mayoría de lo que es el ingreso de datos lo vamos a hacer a través de lectura directa de archivos de entrada y lo que es escritura de datos también lo vamos a hacer directamente a archivos de salida ¿no? entonces pero era importante que ustedes conozcan lo que es los usos de raw input y el print ¿no? el print es muy importante para mandar mensajes al usuario especialmente cuando hay errores o para darle una idea de cómo está yendo el avance del programa especialmente programas que son muy largos de ejecución muy larga el print es una buena forma de decirle al usuario que tanto estamos avanzando en el en la ejecución del programa ya raw input en general es importante para ingresos de datos hacia aislados tipo nombre de archivo de entrada nombre de archivo de salida cosas que eso va a variar de corrida en corrida el programa y vale la pena pero en general datos importantes siempre es mejor leerlos directamente en un archivo de datos y casi siempre nosotros vamos a estar trabajando con datos grandes que va a ser más fácil leerlos de archivos de datos lo que había que ir aprendiendo de una vez es el hecho de que casi siempre nosotros todo lo que es ingreso de datos casi siempre ya sea raw input o leyendo directamente de del archivo de datos siempre el ingreso de datos es como como texto ¿no? muy pocas veces el ingreso de datos mejor dicho no hay forma de leer números directamente nosotros vamos a leer como texto y luego vamos a tener que usar funciones como eval para leer para transformar ese texto a números eval automáticamente va a tratar de si ve que el número parece un entero convertirlo en entero si parece un real lo va a convertir en real ¿no? eso es lo que hace eval ¿no? entonces está claro el uso de raw input de print ¿no? para pasar una vez al a lo que es entrada y salida de datos de desde archivos ¿no? que es la la primera función que vamos a usar es crear una variable para el archivo de datos ya sea para el archivo de datos de salida o archivo de datos de entrada esa es la función open open aquí ponen el nombre del archivo de datos y aquí pone unos códigos que van a implicar que van a decir cuál es el qué tipo de archivo de datos es de entrada o de salida ¿no? de escritura o de lectura ¿no? si es R es de de lectura si es W es de escritura todas minúsculas ¿no? lectura R es lectura W es escritura read write ¿no? pero esto no se usa así esta función siempre le tenemos que tenemos que asignar el resultado de esta función a un a una variable va a ser una variable tipo archivo entonces le dan cualquier valor por ejemplo este es la la el 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 archivo de entrada le llamamos in ¿no? por ejemplo in va a ser esto entonces ahora el acceso al al archivo de entrada ya no va a ser directamente con el nombre sino va a ser a través de esta variable entonces la función open hace dos cosas crea un link entre esta variable entre este archivo de datos y se lo asigna a esta variable entonces ahora nosotros vamos a acceder al archivo de datos a través de la variable in cada vez que queramos hacer algo alguna lectura lo vamos a vamos a llamar a esta variable ¿es como que lo lleva a la no, no es simplemente un link nada más no está leyendo todavía nada aquí todavía no hemos leído nada aquí simplemente hace una relación entre este este nombre qué tipo de acceso va a tener y eso se lo da a esta variable entonces el programa ya vas a ver cada vez que accedamos a esa variable que es una variable de acceso a un archivo a qué archivo va a acceder y qué tipo de acceso va a tener ¿no? nada más es lo único que estamos haciendo aquí no está leyendo nada es por eso que es open ¿no? simplemente le estamos indicando al programa que debe de abrir este archivo tipo lectura y que ese acceso lo vamos a hacer a través de esta variable ¿no? igual podemos crear otra variable que se llame out que va a ser igual open ¿no? nombre dado xxx y queremos que sea de escritura ¿no? entonces vamos a tener casi siempre ¿no? en la mayoría de los casos vamos a tener un mínimo de un archivo de entrada y un archivo de salida ¿no? les podemos dar el nombre que queramos obviamente siempre variables que no sean no tengan nombre de palabras restringidas dentro de python ¿no? le podemos crear un archivo de entrada un archivo de salida que tenga y esto lo que hace es crear el link entre estos archivos y esto entonces vamos a siempre ponganle nombres que sean fácil de saber qué significan ¿no? por ejemplo in y out ya sé este es de entrada y este es de salida ¿no? de esa manera cuando yo quiera hacer operaciones con estos archivos yo voy a saber para qué había creado ese archivo si era para entrada o para salida ¿no? porque si les ponen nombres muy raros que no son descriptivos ¿no? por ejemplo este lo llamaba A y este B ¿no? después no voy a saber cuál era el de entrada y cuál era el de salida ¿no? más fácil es cuando les ponen no le pueden poner si quieren entrada y este salida ¿no? si le quieren poner en castellano no hay ningún problema salida entonces ya saben cuál es el de entrada y cuál es el de salida ahí ya tienen pero eso simplemente crea una variable nada más todavía no hemos hecho absolutamente nada no hemos leído nada y no hemos escrito nada simplemente ese es el primer paso siempre crear una variable a través de la cual vamos a tener acceso a nuestros archivos ya sea al archivo de entrada o al archivo de salida hasta ahí estamos bien entonces la primera función que es importante entonces es la función open ¿no? que es ya hemos visto la función open luego la otra función que es lo opuesto a open es close ¿no? por ejemplo nosotros queremos cerrar hemos creado el archivo de entrada ahora decimos entrada punto close con eso estamos cerrando el archivo de entrada la función y luego lo mismo salida punto close esta es una función ya les he dicho antes que hay uno de los aspectos de ¿cómo se llama esto? Python es que algunas funciones se acceden de esta manera el objeto en este caso es entrada y la función asociada a ese objeto a través de punto función entonces aquí estamos cerrando el objeto de entrada básicamente es la ¿cómo se traduce esto? aquí estamos cerrando el objeto salida ¿no? entonces el nombre del objeto el nombre de la variable entrada en este caso punto close salida punto close ahí estamos cerrando el objeto ya una vez que hacemos esto ya se rompe el link que habíamos creado entre esta variable y el archivo de datos una vez que hacemos esto podemos esta variable ya no tiene una relación con ese archivo de datos ya no ya no podemos acceder al archivo de datos ya sea la entrada o la salida a través de esta variable si queremos acceder a esos archivos de nuevo tenemos que de nuevo hacer open y para poder de nuevo acceder a esos datos el close hace eso rompe la relación entre esta variable y los archivos de datos una vez que hacemos close ya no podemos acceder a eso no significa que el archivo de datos ya murió ya lo borramos simplemente está rompiendo la relación nosotros si por algún motivo queremos volver a acceder a ese archivo de datos simplemente volvemos a hacer otro open y lo podemos asignar a la misma variable o lo asignamos a otra variable ya no no interesa pero ya no podemos acceder a ese archivo a través de estas variables porque hemos usado close eso es básicamente lo que significa el close una vez que usamos close ya se rompe la relación entre la variable y el archivo ya no lo podemos usar este de entrada ni este de salida ¿no? generalmente siempre es buen es una buena costumbre siempre al final al terminar de usar un archivo ya sea de entrada o de salida usar close con eso se garantizan de que no va a haber ningún problema ¿vale? generalmente si el archivo termina Python automáticamente o sea si el script termina Python y ustedes no han usado close para eso automáticamente lo hace cierra todas las relaciones con los archivos no pasa nada pero ustedes están corriendo el riesgo de que por algún motivo se corrompa ese archivo si no usan close pues ustedes deben de acostumbrarse a siempre cuando acceden a un archivo de datos antes de terminar el programa o inclusive una vez que ya terminaban de leer ese archivo de datos acostumbrarse a cerrar a usar close para romper la relación y que no haya posibilidad de que por algún motivo se corrompa ese archivo ¿no? siempre deben de acostumbrarse a usar close para cerrar la relación con cualquier archivo ¿no? entonces cuando queremos acceder a un archivo usamos open una vez que ya hemos terminado de acceder a ese archivo usamos close ¿no? esas son esas son las dos principales funciones pero todavía no hemos accedido al archivo propiamente dicho ¿no? ¿qué funciones usamos para acceder a archivos? una de las funciones más comunes que hay es readline ¿no? que que se llama readline esta función lo que hace es es para archivos de texto que estamos leyendo lee una línea toda una línea a la vez independientemente del largo de la línea ¿no? acuérdense python lee los archivos de texto como texto siempre como un stream todo no puede leer números independientemente entonces lo que ustedes van a hacer es leer la mejor forma siempre de leer un archivo casi siempre es leerlo línea por línea entonces para eso se usa readline pero ¿cómo se usa esta función? es simplemente que tiene una variable un string que va a ser s es igual a nuestra variable de entrada que es en este caso entrada punto readline siempre recuerden es la forma como funciona la mayoría de las funciones de python es el objeto la variable a la variable punto y de ahí estoy una función dada en este caso es readline aquí la función es close ¿no? están viendo a esta variable estoy asignando o estoy haciendo aplicando una función a esta variable en este caso estoy leyendo una línea de esta variable y esa línea que he leído como es una línea de texto se la estoy asignando a otra o una variable de tipo texto no la puedo tener en entrada porque en entrada no es una variable de tipo texto es una variable de tipo archivo no es una variable especial está claro cómo funciona esto de readline es estoy leyendo toda una línea y como es texto se lo voy a pasar a una variable de texto lo voy a crear como un este hasta ahí estamos bien ¿no ves? entonces hay varias opciones una vez que hacen eso ¿no? a veces lo que ustedes quieren leer es texto entonces no hay mayor problema ustedes quieren leer todo no hay problema a veces lo que ustedes quieren es son son tienen números en este en esta variable ¿no? y números que están separados por decir por comas ¿no? por ejemplo el archivo de entrada de repente en un archivo tipo csv que estaba separado por comas ¿no? entonces lo que yo quiero hacer es ahora esta variable s separarla en separarla por las comas ¿no? ahora yo voy a crear una lista que es igual a s split déjame chequear que esté bien eh no ahí está que le esté se esté mintiendo ¿no? entonces s split de nuevo en la misma la misma sintaxis nombre de variable punto y la función ¿no? en este caso ¿qué estamos haciendo? estamos agarrando la variable s que es una un una variable tipo string un texto que en este caso es un texto que es un montón de números separados por comas lo estamos separando split lo que hace es busca este carácter dentro de la línea y donde hay ese ese carácter lo separa lo que está haciendo split es creando una lista esto era una sola línea una sola cosa no por ejemplo si tenían cuatro valores separados por comas ahora la variable l no va a tener un solo valor va a tener cuatro valores ¿no? todos los que estaban por ejemplo para verlo más fácil ¿qué pasa si en esta línea teníamos 1224 coma mil 457 coma 322 tenía esos valores ese los lee todo esto como texto ¿no? ahora venimos acá el script va a buscar va a ir leyendo hay una coma aquí lo parto entonces l va a tener va a crear una lista que va a ser 1224 457 322 una lista con tres objetos ¿no? entonces ya lo separó esto que era un solo una sola un solo string todo esto era un solo string las comas eran partes del string lo ha separado ahora en una lista de strings ¿no? aquí estoy poniendo las comas porque separo los strings pero ya la coma ya no es parte del texto ¿no? el split la función split lo que hace es busca este valor separa los valores en estas comas y estas comas ya las excluye en tres strings lamentablemente todavía seguimos hablando de strings ¿no? cada uno de estos todavía es un string ¿no? esta es la parte complicada ¿no? es manejar datos no es tan no es tan sencillo especialmente cuando quieres ingresar texto y convertirlo a números se vuelve un poco complicado ¿no? no es no hay una función que rápidamente ya te lee y te convierte todos los datos en números ¿no? es lo tienen que hacer por pasos primero tienen que leer una línea esa línea la tienen que subdividir usando el split luego que lo subdividen después esta ustedes pueden aplicar la función eval a cada uno de los de los valores de la de la función l para convertirlo en números a ver déjame ver por ejemplo si ustedes saben que solo hay tres si puedes hacer pero si es un número no por ejemplo si tú quieres programar de tal forma que pueden ser tres columnas o pueden ser diez columnas es más fácil hacerlo con un form ¿no? por ejemplo eh ustedes pueden crear una forma de hacer esto es lo más sencillo no por ejemplo x in len de l no tenemos la variable l se acuerdan len es la longitud de l entonces esta función es una función genérica es independiente de cuántas columnas tenía nuestro entonces es más fácil de manejar entonces yo puedo crear otra lista que es en este caso n igual no en este caso a ver es eh queremos crear una lista de los números ¿no? o sea en vez de tener l ahorita es una lista de strings ¿no? tiene tres valores tenía un string 1224 el otro string 400 no sé cuántos y 300 no sé cuántos ya teníamos tres strings pero es una lista con tres strings ¿no? ahora pero nosotros no queremos usar strings queremos usar números ¿no? entonces la forma más fácil va a ser vamos a ir sumando esos números a una lista a una nueva lista entonces eh tú no puedes asignar de frente n de cero igual eh un valor dado si todavía no has creado si todavía n esto lo puedes hacer si ya n de cero tiene un valor dado pero si ese n de cero todavía no lo has creado si esta esta lista nunca la has usado esa lista no tiene ningún ningún valor no puedes hacer esto esto es incorrecto la única forma de aumentarles valor a una lista es usando la función append ¿no? es lo que vimos en antes por eso es que existe la función append porque tú no puedes simplemente ir a una lista que todavía no le has creado ningún valor asignarle valor directamente ¿no? tienes que usar append entonces con n.append yo le voy a yo le voy a crear y luego uso eval para el valor l de x ¿no? por ejemplo x en length va a ir x tiene tres valores cero, uno y dos ¿no? en el índice entonces cuando l es de cero el eval de l de cero va a ser 1224 entonces es el primer valor que le voy a asignar entonces n de cero va a tener el valor 1224 pero ya como número porque estoy usando eval ¿no? luego para x igual a uno lo mismo ¿no? l de uno que es cuatrocientos veintitantos ese valor se lo va a esta es la forma es una forma un poquito complicada pues la forma como en python se se convierte de números a diré de strings a números ¿está claro? ¿no? es lamentablemente no es no es algo no está hecho de una manera sencilla que tú vas a leer tu archivo de datos y de frente te da tus datos de una manera que tú puedas usar ¿no? tienes que programarlo de esta manera es un poco complicado pero te permite hacerlo un dato esperaremos ¿no? entonces repitiendo la forma de leer datos es primero usas el rip line para leer una línea después usas el split para partir esa línea según las divisiones que tengas si son comas si son espacios también puedes usar espacios ¿no? para separar y luego tienes que usar el eval para transformar eso eso que estaba como string al número ¿no? es un procedimiento un poquito no es directo pero esa es la forma en como en general se hace el ingreso de datos ¿el rip line para leer la siguiente fila conforme? claro tú usas hay varias formas de hacer esto lo que puedes hacer es una forma es que vaya leyendo y si el rip line la longitud del rip line es cero quiere decir que ya llega hasta el final del archivo entonces ahí le puedes poner if no le puedes poner la condición antes de hacer el split le pones ¿no? tú has leído el rip line a una variable s ¿no? s igual a rip line ¿no? entonces tú puedes hacer if len de s igual cero break ¿no? este es uno de los usos del break de aquí te sale ya ya terminó de leer ya no hace nada más entonces es una forma de codificar el ingreso de datos ¿no? si ya la longitud del archivo de datos es es cero quiere decir que ya no ya no hay ya no hay datos ¿no? está claro hasta aquí ¿no? es el procedimiento que hay que seguir para la lectura de datos es un poquito complicado no es nada lamentablemente no es tan sencillo como se pudiera esperar ¿no? entonces por ejemplo en general si tú vas a leer todo tu archivo de datos primero es preferible leerlo todo termina de leerlo ahí haces el el archivo close ¿no? le haces el close y de esa manera ya ya terminaste de leer ya ¿no? y de ahí ya puedes si quieres ir escribiendo en el otro archivo ¿no? esto de aquí lo podemos hacer por ejemplo cuando estamos interesados en todas las columnas a veces nosotros estamos leyendo un archivo de datos pero solo nos interesa una columna dada ¿no? por ejemplo el archivo de datos está en un formato fijo ¿no? de que está siempre todos los datos en unas posiciones fijas ¿no? el fixed format de por ejemplo de Mindsight y queremos solo leer una de las columnas de una columna de valores solo eso y no el resto entonces ahí es más sencillo ¿no? ya no tenemos que estar usando el split ni usando esto de acá nosotros no por ejemplo usamos el s igual redline vemos aquí tiene que ser entrada entrada punto redline leemos una línea ¿no? y ahora nosotros sabemos que por ejemplo el archivo los datos que nos interesan están en las columnas de la 45 a la 55 ¿no? eso es lo que nos interesa ¿no? entonces nosotros podemos decir por ejemplo la variable n es igual a eval de s de 45 a 56 o 44 a 55 ¿no? acuérdense que siempre comienza en 0 entonces 45 la columna 45 es 44 en en Python y la 55 es la 56 entonces tenemos que poner hasta la 55 porque si ponemos hasta la 54 no va a incluir a la 54 esta es otra de las partes un poco complicadas de de Python hay que acordarse que siempre eh comienza a contar de 0 entonces si nosotros tenemos un archivo de datos nos tenemos la columna 1 2 3 4 5 en Python la columna 1 no es 1 es la columna 0 este es 1 2 3 4 ¿no? entonces si queremos agarrar por decir de la columna 1 a la 5 lo vamos a hacer mejor más sencillo si queremos queremos agarrar el número que estamos interesados va de la columna 1 a la 5 ¿cómo especificamos aquí queremos agarrar de la columna 1 a la 5? es de la 0 a la 5 de la 0 a la 5 ¿no? porque en verdad queremos agarrar de la 0 a la 4 pero no podemos poner 4 aquí porque tiene que ser 4 más 1 5 esa es la manera entonces por ejemplo si el número que nos interesa sabemos que está en la columna de la 0 a la 5 podemos agarrar directamente el número que nos interesa de esta manera o si por ejemplo hay otro número más de esta manera nosotros no necesitamos estar agarrando todos los números que hay en el archivo de texto de texto podemos agarrar directamente los números que nos interesan pero esto solo lo podemos hacer si es que nuestro archivo de datos está en un formato fijo que todos los datos están en una misma columna por ejemplo si es un archivo de traes csv lamentablemente no podemos hacer esto tenemos que transformar como hicimos anteriormente transformar cada línea completamente y después ya podemos seleccionar cual de los objetos de la línea usamos por ejemplo antes n iba a terminar con cuatro números un número otro número otro número si el que nos interesaba es el número del medio es el 2 entonces nosotros podemos agarrar n 2 no el no perdón n de 1 el objeto 1 ¿no? pero teníamos que hacer ese sistema de usar el split y todo eso porque es la única manera de agarrar números cuando no es formato fijo el formato fijo es más fácil nosotros podemos agarrar directamente por columnas ¿no? esa es una de las ventajas del formato fijo ¿no? pero si no tenemos formato fijo si es sb tenemos que hacer todo usar el split para separarlo primero en strings y luego esos strings tenemos que convertirlos le añade unos unos pasos más al proceso ¿no? eso lo vuelve un poco más complicado ¿no? entonces hasta ahí está más o menos claro entonces para terminar esta parte después vamos a practicar ahí es donde vamos a ver que están viendo entonces asumamos que ahí estuvieron cuando con los números se les salió algo y ahora quieren escribir esos datos al archivo de salida ¿no? entonces para eso también siendo consecuentes todo lo que escribe lo escribe como texto ustedes no pueden escribir directamente números a un archivo de datos los tienen que convertir primero a string y luego escribe los strings al archivo de datos ¿no? entonces para escribir nosotros usamos la función tenemos nuestro archivo de salida que se llamaba mejor dicho nuestra variable conectada al archivo de salida que era salida ¿no? ya saben ustedes la mayoría de las funciones son el nombre de la variable punto y luego la función en este caso queremos escribir ¿cómo se llamaría la función? write ¿no? luego abren paréntesis y entre paréntesis colocan lo que quieren escribir ¿no? en este caso por ejemplo queremos poner dos números separados de comas ¿no? entonces podemos por ejemplo ¿qué pasa si tenemos una variable i no una variable i y una variable j y eso es lo que queremos escribir ¿no? estos son números yo no puedo escribir directamente los números esos números en en mi archivo de salida tengo que convertirlo a texto ¿cómo convierto un número a texto? es la la función str de string str de i entonces la sumamos la voy a poner aquí en una línea continua va a ser str de i luego yo pondría str de j ¿no? pero yo lo que quiero es concatenar estas dos estos dos strings ¿cómo se concatenan? más pero el problema es que si los concateno así no va a dejar espacio en medio entonces lo puedo le añado dos espacios puedo crear un string que sea comillas dos o tres espacios en medio de las comillas eso es un espacio le pongo más string de j y luego yo quiero que esto esté en una sola línea y luego de repente más tarde voy a escribir algo más que lo pongan en otra línea aparte para decir que quiero añadir una línea un cambio de línea acá se usa el slash n este slash n este n minúscula le indica está añadiendo una línea al final un cambio de línea ¿no? entonces si yo escribo algo más eso que escriba va a salir en una línea aparte en la siguiente línea ¿no? entonces yo puedo usar esto para ir escribiendo estos dos números me va a salir esos dos números por línea nada más ¿no? y para terminar tengo que cerrar el paréntesis ¿no? entonces en general para escribir un archivo de salida lo que hago pongo primero el nombre del archivo de salida el nombre de la variable relacionada al archivo de salida punto write esta es la función con la que voy a escribir si lo que voy a escribir es un número tengo que convertir ese número a texto si es texto yo puedo poner directamente ¿no? si yo por ejemplo tengo una variable k que es texto lo puedo poner aquí k más ¿no? si quiero poner espacio entre k y esto le puedo comillas y poner unos cuantos espacios en medio de las comillas eso va a crear espacios ¿no? digo más como es número tengo que convertir este número a string para eso uso la función str más unos espacios para separar este de este este también es un número str de j más si quiero añadir una línea al final de lo que estoy escribiendo entre comillas slash n y cierro el paréntesis entonces esto es lo que va a escribir ¿no? ahí estoy escribiendo una línea de datos con los datos que quiero poner vuelvo a repetir el nuevo problema de python todo lo que es entrada y salida de datos siempre lo maneja como strings como caracteres ¿no? entonces los datos que leemos los tenemos que convertir de caracteres a números si son números si queremos usarlo y también si queremos escribir números en un archivo de datos tenemos que convertir esos números a texto antes de poderlos escribir ¿no? porque esta función espera que todo lo que pongan acá sea texto ¿no? si ponen algún número les va a dar un mensaje de error ¿no? ese es el problema con esta función y pueden escribir todas las veces que quieran siempre va a escribir una todos los datos que quieran y como siempre cuando terminen de escribir en este archivo ya no lo quieren usar nada más usan la función salida.close con eso cierran el archivo ¿no? está claro cómo funciona salida la complicación es por el asunto este de de tener que convertirlo a texto hay funciones que lo vamos a ver más adelante en más detalle ya estamos un poco tarde de tiempo que nos permiten ¿no? por ejemplo hacer que los números estén justificados a la derecha a la izquierda que estén en un cierto espaciamiento ¿no? o bueno si queremos simplemente por ejemplo ¿qué pasa si queremos convertir esto como un archivo CSV? en vez de poner espacios acá simplemente le ponemos una coma pero la coma siempre tiene que estar en medio de comillas para que sepa que es un texto ¿no? comillas comillas entonces estamos creando un archivo tipo CSV ¿no? ¿no? separar de comillas estamos separando de comas los números pero los números los tenemos que exportar como texto de todas maneras ¿no? es como trabaja Python lamentablemente ¿no? pero así podemos crear un archivo por ejemplo un archivo CSV con nuestros datos ¿no? separando las cosas con comillas con comas ¿no? entonces ya podemos tener nuestro archivo CSV ¿no? después vamos a ver en detalles si quieren cómo podemos formatear esto de tal forma que le demos un espaciamiento especial por ejemplo si queremos sacarlo en vez de como archivo CSV lo queremos sacar con archivo de formato fijo un espaciamiento dado podemos formatear esto de tal forma que lo saque a un espaciamiento dado que lo saque justificado a la izquierda o a la derecha hay formas de hacer ¿ok? esto de aquí es un string hay funciones que se aplican en string que pueden permitirnos eso ¿no? entonces básicamente eso es lo de entrada y salida mañana cuando comencemos vamos a a ver esto un poco más vamos a hacer un repaso vamos a ver un poquito más el detalle y después vamos a a practicar ¿no? la idea es practicar esto que es donde se ve más fácil ¿no? les doy un archivo de datos y ustedes ya van a tener que ver qué hace con el archivo de datos pero por ahora ¿como esa función open abre cualquier archivo? tiene que ser archivo ASCII tipo ASCII solo ASCII creo que hay para abrir otros tipos de archivos pero nunca he visto eso ¿no? o sea debe haber simplemente no nunca 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 he visto esas funciones ¿no? yo siempre he estado trabajando y lo que más mayormente nosotros trabajamos es con archivos tipo ASCII ¿no? por ejemplo si vamos a querer trabajar con Mindsight ya no hay necesidad de nosotros inventar nada Mindsight ya creó GRAIL que nos permite acceder directamente a los datos del archivo 11 el archivo 9 el archivo 15 directamente sin necesidad de nosotros estar creando nuevas funciones y esas funciones para el acceso a eso ya están creadas ¿no? esa es la ventaja ya Mintec ya se dio el trabajo de crear la forma de cómo acceder a esos datos directamente sin nosotros tener que preocuparnos de cómo acceder a ellos entonces esa es la ventaja por eso por eso es que vamos a tratar de aprender GRAIL ¿no? porque nos va a permitir acceder a esos datos sin necesidad de estar creando programas especiales para eso ya la mayoría de la programación ya se ha hecho ya todas las funciones para acceder a esos datos acceder directamente al modelo de bloques a los archivos de compósitos ya está hecho ¿no? ya simplemente es cómo usar esos datos lo único que tenemos que programar pero el acceso ya las funciones para el acceso ya están hechos es relativamente sencillo ¿no? incluso se puede decir está ligeramente más sencillo que acceder a archivos de datos ¿no? entonces es por eso que vamos a tratar de aprender a GRAIL porque eso nos va a permitir hacer estas cosas relativamente sencillas ¿no? ¿no? Gracias.